¡Muy buenas noches, amigas y amigos! ¿Cómo están? Estamos a punto de comenzar uno de los especiales más esperados de la temporada, el especial Sábado Santo de Noche de Taifa. El patio se viste de gala esta noche para un programa espectacular, fascinante. ¡Ya está todo el mundo preparado! Solamente faltan unos minutos, así que ponte cómodo frente al televisor, porque en unos minutos comienza el especial Sábado Santo de Noche de Taifa, aquí en Televisión Canaria. Todos los pueblos del mundo, todas las lenguas, creyentes o no creyentes, conocen la historia del hombre crucificado por Roma en Jerusalén. Ejecutado en la provincia de Judea por el prefecto Poncio Pilato, Jesús, el hijo de María, fue torturado cruelmente y castigado por los pecados del mundo. Cargó con su propia cruz hasta el monte Calvario de nombre Gólgota, que quiere decir lugar de la calavera, cerca del exterior de las murallas de Jerusalén. Y allí murió el viernes de la Pascua Judía tras horas de agonía ante el corazón roto de su propia madre. Dicen los evangelios que al tercer día resucitó y que desde allí subió al cielo para sentarse a la derecha de su patria. Dicen también que el mundo cambió después de su muerte. Desde ese entonces, fe, historia y misterio han conformado el relato más repetido de todos los tiempos. Es la historia del Nazareno. ¡Suscríbete al canal! 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 Sucio Pilato fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos, descendió a los infiernos. Descendió a los infiernos, descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó, resucitó, resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos, subió a los cielos. Sube a los cielos Está sentado a la diestra de Dios Padre todopoderoso Desde allí ha de venir A juzgar vivos y muertos Desde allí ha de venir A juzgar vivos y muertos Creo en el Espíritu Santo Santa Iglesia Católica La comunión de los santos Y el perdón de los pecados Resurrección de la carne Y la vida perdurable Amén 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 Muy buenas noches, amigas, amigos Comienza uno de los especiales Más esperados e impactantes De toda la temporada Comienza el especial Sábado Santo 2022 Nuestra vida, nuestro tiempo Está muy marcado por el calendario litúrgico cristiano A pesar de ser España un estado aconfesional Es decir, un estado en el que no existe una religión estatal Vivimos en un país que respeta la libertad religiosa De todos los individuos Porque así lo contempla nuestra constitución En su artículo 16 Lo cierto es que nuestra cultura Nuestras tradiciones y nuestra vida Están en general fuertemente influenciadas por la tradición cristiana Incluso sin quererlo y casi sin darnos cuenta Esta semana se celebra la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo El patio esta noche se viste de rojo Un color con mucho simbolismo en estas fechas Es el rojo de la pasión El rojo de la sangre Dice la tradición que el Sábado Santo Es el día de espera hasta la resurrección Pues bien, prepárense para un año más Vivir una noche impresionante Llena de emoción Un programa para creyentes y no creyentes Donde vamos a hacer un recorrido Por las canciones de ayer, de hoy y de siempre Que han tenido como inspiración La historia de Jesús Al igual que conocemos todos canciones inspiradas en el nacimiento de Jesús Que es lo que conocemos como villancicos en Navidad También hay miles de canciones inspiradas en los capítulos de la muerte, crucifixión y resurrección Canciones que han impregnado nuestra cultura musical Y que están basadas en el relato más repetido de todos los tiempos Hemos comenzado con el credo La declaración de la fe de la misa criolla Obra del folclore argentino Obra además del compositor Ariel Ramírez Pero ahora vamos a Jerusalén El epicentro histórico de los acontecimientos De acuerdo con las tradiciones cristianas Jesús entró triunfalmente en Jerusalén con palmas y olivos Y allí mismo fue crucificado días más tarde En el Gólgota o Monte Calvario Resucitando al tercer día Esta canción que nació en diciembre del 2019 en Sudáfrica Pero que no llegó a la cumbre del éxito hasta febrero, marzo del año 2020 Es un éxito mundial que se popularizó en los hospitales de todo el mundo Donde los sanitarios la bailaban para mostrar Que había esperanzas de vencer al COVID-19 Su letra habla de Jerusalén como la ciudad celestial Se trata de un himno místico a la vida Donde canta la ciudad de Jerusalén como un hogar fraternal para todo el mundo Esta canción se llama Jerusalén y nos la canta Yadel Esta canción se llama Jerusalén como un hogar ¡Y yo tengo fe! ¡Llucia ven a mí! Tú eres quien me sana, Jerusalén, esa es mi casa Oh, guárdame, camina conmigo, no me dejes aquí Jerusalén, en ti mi calma, que me levanta Estuve solo y me levanté Yo sé que me amas, Jerusalén Por ti la vida es un milagro No habrá más muerte si te conoces Sé que pronto llegará el momento para llegar ahí Y aunque a veces me sientas solo, siempre me veo aquí conmigo Sé que tú me protegerás del enemigo Yo soy tu hijo, te doy las gracias Porque estando a tu lado nada a mí me falta No tengo miedo y tu fuerza me levanta Jerusalén, aboy, a ti siempre me sanas Estoy seguro que yo te veré Sí, yo te veré Sí, yo te veré Sálvame, no pierdo la fe Jerusalén, aboy, a ti siempre me sanas Ven y llévame Quiero ir contigo Tómame de la mano Jerusalén, me das la calma No, no me dejes, siento tu abrigo, no me dejes aquí Pero Salema, me das confianza, contigo siento perseverancia No, no me detendré, no, el amanecer te quiero conocer Tú me encontraste y me brindaste tu amor más grande, me renovaste Y yo te veré, sí, yo te veré, sí, yo te veré Sálvame, no pierdo la fe No pierdo, no pierdo la fe No, 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 no Ay, 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 ay Sálvame, no pierdo la fe No, 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 no ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Qué maravilla, qué maravilla! Este es Jerusalema en la voz de Yadel Que luego lo vamos a tener con nosotros Agradecer a toda la gente que esta noche va a pasar por el patio María Mérida en primer lugar A las chicas de En Paralelo Danza Chicas, muchas gracias, qué maravilla Gracias por acompañarnos, eh Gracias Bailarines, bailadores Gente de las bandas de música de las islas Muchos artistas que van a pasar esta noche por aquí por el patio María Mérida Que esta noche, este especial Sábado Santo Que además ya les decía que es uno de los especiales más esperados de toda la temporada Esta noche va a ser impresionante, espectacular Y también permítanme darle las buenas noches al mejor público Que cualquier programa de la televisión quisiera tener Que es el público que viene a Noche de Taifa ¡Muy buenas noches! ¡Bienvenido! Y es que la Semana Santa no es solo una cuestión religiosa La Semana Santa es también arte, tradición y cultura De hecho, el gobierno de España la declaró en el año 2017 Patrimonio cultural inmaterial por entender Que configura la identidad cultural del país La Semana Santa es sin duda un acontecimiento social Que moviliza a muchas personas y por distintos motivos Hay gente que se acerca a contemplar los oficios por un acto de fe Hay gente que se acerca para contemplar una expresión artística Un desfile artístico de tallas procesionales De arreglos florales impresionantes Paseando por las calles Pero luego hay gente que además participa directamente De la Semana Santa Por eso les digo que es un acontecimiento social Hay colectivos sociales directamente implicados En la celebración de los actos, de las procesiones En los lugares donde la Semana Santa tiene un fuerte arraigo Las hermandades y cofradías tienen un papel protagonista En toda la celebración de los actos y en las procesiones En España las procesiones tienen una tradición centenaria Sus orígenes están en la edad media y han llegado hasta nuestros días Quiero dedicar especial atención a la figura de los costaleros Aquellos que llevan sobre sí el peso de las imágenes que los demás admiran Antes eran profesionales, descargadores del muelle Y otro personal forzudo Hoy en día son los hermanos costaleros Cofrades que se ocultan bajo los faldones de los pasos Y cargan con ellos Y en una sola vez, desde los primeros días de febrero Hay hermandades que están haciendo ensayos Que entrenan a sus costaleros sacando las procesiones Por las calles en su recorrido habitual Para armonizar movimientos y para corregir procesiones El costalero es un hermano que hace penitencia no solo física Tiene que llevar el peso Pero es que también hace penitencia espiritual Ya que tiene que ir sin hablar Con todo el respeto que hay que tener en esos casos Ahí debajo te encuentras a personas de todas las edades De todas las ideologías políticas y formas de pensar Y todos se unen para la misma cosa Unos van por fe, otros van por tradición familiar Lo cierto es que es todo un sacrificio Hace unos cuantos meses pasó por aquí Una de las artistas más potentes que tenemos en el archipiélago Es una cantadora del número uno Pero es que además es artista En ese programa nos juramos amor eterno Y nos prometimos vernos en el especial Sábado Santo de este año 2022 Es un placer recibir a Patricia Muñoz Para escucharla cantar este tema Que va por todos ellos Este tema que se llama Costalero Lejano ruido de tambores Marcha lento Un silencioso respirar de multitud Cientos de pasos van rozando el pavimento Unos gritos de capatá Esa derecha un poco más Entre cortadas, siluetas bajo el palio Porque la acera va iluminando al pasar Al costalero que encordado la va llevando Rogando a Dios un poco más de fuerza Que ya se le va Costalero, si tu fuerza ves fallar Clama al cielo que allí mirándote está Ese hijo de la que me siento más Sobre tu costal Grita fuerte Dile que no puedes más Que tú quieres Llevarla hasta superar Nuestra madre A la que nunca jamás Has de abandonar Con sudor frío Que le rique con el acerente Un cuello herido por el beso de su amor Acompañado de los rezos de la gente Bajo el frujil de la armazón Una parada se anunció Unos faldones que se abren lentamente Agua le ofrecen a su ardiente devoción Vuelve a su sitio cansado y sonriente Tres golpes se dejan caer preparados Que a esta es Costalero, si tu fuerza ves fallar Clama al cielo que allí mirándote está Ese hijo de la que me siento Va sobre tu costal Grita fuerte Dile que no puedes más Que tú quieres Llevarla hasta su portal Nuestra madre A la que nunca jamás Has de abandonar Costalero, si tu fuerza ves fallar Clama al cielo que allí mirándote está Ese hijo de la que me siento Va sobre tu costal Grita fuerte Grita fuerte Dile que no puedes más Que tú quieres Llevarla hasta su portal Nuestra madre A la que nunca jamás A la que nunca jamás Has de abandonar Espectacular Espectacular Patricia Muñoz Con este costalero Que además nos recuerda A los cantores de Hispalis Grupo Fantástico De Andalucía Y agradecer por supuesto A los chicos de la banda Del Puerto de la Cruz De la Isla de Tenerife Que esta noche También nos acompaña Muchachos, muchas gracias Muchas canciones De las que conocemos Muchas canciones del día a día Tienen inspiración cristiana Artistas de todo el mundo Han compuesto temas Inspirados en la fe En América Latina También se vive muy intensamente La Semana Santa Y evidentemente La música latina Y sus artistas También han tenido En la muerte y resurrección de Jesús Una inagotable fuente de inspiración Para crear canciones El cantante salsero puertorriqueño Héctor Lavó Conocido como el cantante De los cantantes Publicó una canción En su álbum titulado La Voz En el año 1975 Una canción brutal Vivamos la Semana Santa ¿Por qué no? También a ritmo de salsa El todopoderoso De Héctor Lavó En la voz De una de las joyas artísticas Con mucho futuro por delante Que tenemos en el archipiélago Ella es palmera Para más señas Tijara Fera Siempre es bueno Siempre es ok Recibir en el patio De noche de Taifas Andrea Rodríguez Bienvenida Vamos a escuchar El todopoderoso ¡Epa! Ay, cómo lo escupieron Cómo lo empujaron Cómo lo llevaron A crucificar Y si viéramos bien al mundo Y a nuestros pueblos hermanos No existiera lo profundo Que existiera la creencia Y a cada cabeza Es un mundo Todos tenemos problemas Que tienen su solución Sin pensar que el de la muerte De eso se encarga el Señor Es el que todo lo sabe Es el que todo lo sabe Es el que todo lo ve No conoce el egoísmo Ni actúa de mala fe Todopoderoso Es el Señor ¿Cómo dicen? El todopoderoso Es el Señor Ay, en el Calvario fue puesto Y allí fue crucificado La sentencia fue de Herodes Y heredada por Pilatos El todopoderoso El todopoderoso Es el Señor Es el que todo lo sabe Es el que todo lo ve Es el que todo lo ve No conoce el egoísmo Ni actúa de mala fe El todopoderoso Es el Señor El todopoderoso Es el Señor Ay, si viéramos bien al mundo Y a nuestros pueblos hermanos No existiera la creencia Ni existiera lo roto Un boca a cabeza Es el mundo El todopoderoso Es el Señor El todopoderoso Es el Señor El todopoderoso El todopoderoso Es el Señor El todopoderoso Es el Señor El todopoderoso Es el Señor El todopoderoso El todopoderoso El todopoderoso Es el Señor El todopoderoso Es el Señor El todopoderoso El todopoderoso Es el Señor Eso 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 El todopoderoso De Tijarafe No ha salido Otra cosa igual Ay Dios mío La época de oro En los años 50 Javier Solís grabó Unas 320 canciones Y filmó 32 películas Una de ellas Rateros Último modelo Grabada en el año 1964 La película Trata de dos artistas Que sueñan con el triunfo Pero Que mientras les llega ese triunfo Pues se dedican a hacer actividades delictivas Hay toda clase de complicaciones en la película Incluso El hallazgo en la puerta de un recién nacido Al que adoptan Pero claro Al final después de mucho lío Mucho lío Como es de esperar en todas las películas Pues se termina resolviendo todo el asunto En esta película Encontramos una de las canciones más bellas Interpretadas por Javier Solís Como una oración al Padre Nuestro Pidiéndole al Altísimo Encontrar un amor bueno Esa canción La vamos a escuchar esta noche En la voz de uno de los mejores de Canarias Componente de los sabandeños Pero sobre todo Un buen tipo y un buen amigo De este programa Es un placer recibir A nuestro querido y admirado Javier Hernández Maestro Cuando quiera Bienvenido Tú que todo lo puedes Padre mío Que eres dueño Del mundo E infinito Ayúdame Ayúdame A encontrar Un amor bueno Para Depositarlo Ante tu seno Tú Tú Que has sido El más grande Peregrino Perdido Permíteme Permíteme Seguir Por tu camino Por tu camino Permíteme Míteme sufrir como ha sufrido, para poder ser digno de tu cielo. Enseñame a querer como tú quieres, con toda la bondad que tú posees. Y así cuando me montes el amor que yo te pido, lo voy a hacer feliz, con un cariño al tuyo parecido. Míteme sufrir como ha sufrido, para poder ser digno de tu cielo. Míteme sufrir como ha sufrido, para poder ser digno de tu cielo. ¡Qué maravilla! Javier Hernández, luego lo vamos a volver a recibir aquí en el patio del programa. Pero ahora lo que toca es repartir dinero, que tenemos esta noche Darío, 200 euritos para repartir en este Sábado Santo, ¿verdad? Madre mía de mi vida, 200 euritos, qué bien se pasaría, se terminaría de pasar la Semana Santa con 200 euritos más en el bolsillo. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo te llamas? Ana. ¿De dónde, Ana? De la Brotada. ¿Qué edad tienes y estado civil, por favor? 47 años y casada. Oh, qué bien, qué bien, qué bien. ¿Hay descendencia, no? ¿Te lo estás pensando? ¿No quieres? ¿No te apetece? ¿Tienes ya 5 o 6? Sí, tengo una niña de 13 años. ¿Cómo se llama? Silvia. Oh, Silvia, 13 años. Es una mujer ya prácticamente. Sí, sí, sí. Adolescente ya. Una adolescente, madre mía, Ana. ¿Y cómo llevas tú la adolescencia de tu hija? ¿Cómo va eso? Bueno, pues asimilándolo porque ya quiere salir con sus amigas y cada vez quiere salir menos con nosotros, pero bueno. Ay, mi madre, el dolor. Mira, aquí la gente del público, todo el mundo diciendo eso, ese dolor yo creo que todas las madres y los padres lo han pasado. Hace momentos que el niño te dice, pero yo creo que todos lo hemos vivido. Aunque parezca que estoy reventado y estoy viejo, pasé por esa edad no hace tanto. Es como una cosa, fíjate tú qué tontería, ¿verdad? Porque uno pasa por una edad como, a ver cómo lo explico, a ver si la gente se identifica con esto que voy a decir. Es como si nos avergonzáramos de salir con los padres, una cosa un poco extraña. No sé ustedes qué piensan, los que son padres. Es como si nos diera vergüenza cuando tienes pues 13, 14, 15 años, estar con tus padres, que estés con tus amigos y se acerque tu madre o tu padre. Es como, sal para allá, salpica para allá. Es una cosa como así. ¿Te está pasando eso, mi niña? Sí, hombre, antes en la edad nuestra, pues no, salíamos hasta que fuéramos mayores, pero ya cada vez los chiquillos empiezan antes con el tema de la adolescencia. Bueno, pues te deseo, Ana, mucha paciencia en todo este proceso de la adolescencia. Mucha paciencia, mucha calma y seguro que la niña te va a salir fantástica. ¿Estás preparada para llevarte 200 euros esta noche? Sí, vamos a ver, a ver si hay suerte. Ana, tú eres mucho de celebrar la Semana Santa. ¿De qué manera la celebras tú? Pues mira, de todo un poco. Procesiones... Claro, porque tú me estás diciendo que eres de la Orotava. Sí, sí. Uf, y si hay un sitio donde la Semana Santa está muy bien arraigada, es en la Villa de la Orotava. Cuidado, porque en la Orotava además hay una programación espectacular de la Semana Santa. Todo el municipio, todo el pueblo se vuelca. De hecho, tenemos público esta noche aquí de la Orotava. Eso es así lo que estoy diciendo, ¿verdad? La Semana Santa de la Orotava es una de las más bonitas del archipiélago. Entonces tú me dices que tú participas un poco de la Semana Santa. Acudes a las procesiones, pero acudes como espectadora, Ana, a ver el desfile de procesiones, a ver los pasos. Sí, bueno, yo sí. Mi marido sí que está en varias hermandades y él sí suele participar en las procesiones. Oye, Ana, ¿y tú sabes lo que es, por casualidad? Porque la pregunta puede estar relacionada con esto. ¿Tú sabes lo que es una matraca? ¿Te suena? ¿Una matraca? Pues no. Mira, una matraca es un instrumento idiófono, un instrumento de madera, un instrumento que tiene incorporadas unas piezas de metal o de madera también, que al darle a la manivela hace un sonido más o menos tal que así. Y ese instrumento se utilizaba para sustituir el sonido de las campanas durante la Semana Santa, donde las campanas no podían repicar. Entonces, en muchas iglesias de Canarias existen matracas. Entonces la pregunta tiene que ver con esto. Y si no tienes ni idea, te deseo muchísima suerte. Vale, vale, vamos a ver. ¿Estás preparada? Sí, venga. Vamos allá. ¿En qué lugar se encuentra la mayor matraca de Canarias? A, Catedral de Canarias, que está en las Palmas de Gran Canaria. B, Iglesia Matriz de San Juan Bautista, que está en Arucas. C, Basílica de Nuestra Señora de Candelaria, en Tenerife. O D, Catedral de la Laguna, también en Tenerife. A, Catedral de Canarias en las Palmas de Gran Canaria. B, Iglesia Matriz de San Juan Bautista, en Arucas. C, Basílica de Nuestra Señora de Candelaria, en Tenerife. O D, Catedral de la Laguna, en Tenerife. Tienes 10 segundos para pensártelo. Cuando terminas 10 segundos me tienes que decir con qué respuesta te quedas. A, B, C o D. El tiempo comienza ya. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Las campanas se regresan. 5, 4, 3, 2, 1. ¿Tu respuesta es? La B, la B. Iglesia Matriz de San Juan Bautista, Arucas. No estoy segura, pero bueno, por decir algo. ¿Marcamos la B, entonces? Sí. Vale, marcamos la B. Iglesia Matriz de San Juan Bautista. Claro, es que la pregunta tiene su cosa. Porque si no conoces, no sabes lo que es la matraca o no te sonaba. Y encima, uf, que la pregunta está complicada. Pero claro, si es una matraca grande, es la mayor de Canarias, que es un aparato, un bichaco enorme, tiene que estar en un espacio enorme. ¿Tú has marcado la B? Ajá. Uf, es que hoy es Sábado Santo, Ana. Pues no sé, no sé. Hoy es Sábado Santo y yo no sé si... Darío, es que me quiero ayudar un poquito, Ana. El Sábado Santo, yo no tengo necesidad ninguna de ir al infierno. A ver, Ana, estamos en Sábado Santo. Esto no lo puedo hacer normalmente, pero estamos en Sábado Santo y yo no quiero... Te voy a dar la oportunidad, Ana, de que puedas cambiar. ¿Sí? Sí. A, C o D. Cinco segundos para pensarte, lo tiene que ser ya. A, C o D. La A, la Catedral de Canarias. La C, la Basílica de Nuestra Señora de Candelaria en Tenerife o la D, la Catedral de la Laguna. Pues... A, C o D. La Candelaria. Venga. La C, la Basílica de la Candelaria. Sí. Vale. Tú has marcado eso. La C, la Basílica de la C. O sea, lo que Dios quiera. Lo que Dios quiera. Que a San Pedro le quede claro que yo intento ayudarte. No quiero yo Basílica de Nuestra Señora de Candelaria. Y la respuesta es... Tambores Celestiales, por favor. Bueno, para, para, para. Tambores Celestiales parece que lo sacaste del infierno, muchachos. La respuesta es incorrecta. La respuesta es incorrecta, Ana. No es correcta la respuesta. La respuesta correcta era la Catedral de Canarias. Ahí es donde se encuentra la mayor matraca de Canarias. Lo siento muchísimo. Te mando un beso muy fuerte a la Hortava. Un beso muy fuerte y un abrazo a todos los villeros que están contentísimos por celebrar de una vez por todas la Semana Santa después de estos años de pandemia. Y lo siento muchísimo. Vuelve a intentarlo que me va a encantar hablar contigo en otra ocasión. Un beso muy fuerte, Ana. Venga, muchas gracias. Un saludo. ¿Ustedes sabían lo de la matraca? ¿No? Pues resulta ser que esa matraca la encontraron tirada en uno de los campanarios, en el campanario de la Catedral de Canarias. Una matraca que se dejó de usar aproximadamente en el año 1950 aproximadamente. Y 63 años más tarde, en el año 2013, después de una restauración que la hizo un garachiquense que vive en Gran Canaria, empezó a funcionar. Entonces, si ustedes ven cómo funciona la matraca, empiezan a dar la manivela. Es enorme, es un bulto enorme, un bichaco, un aparato tremendo. Empiezan a darle, empieza a sonar. Taca, 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 taca. Y eso que se oye a mucha distancia sustituye el sonido de las campanas que en Semana Santa no podrían sonar, estaban prohibidas que sonaran. Nuestro folclore está lleno de guiños de la tradición cristiana. El Santo Domingo, sin ir más lejos, pues pertenece precisamente a esa tradición o además es muy común escuchar folías cantadas a los patronos de un pueblo, a la advocación de una virgen, a la Virgen del Pino, a la Virgen de Candelaria. De hecho, es muy habitual también que las agrupaciones folclóricas de las islas interpreten las conocidas como misas canarias. De hecho, Javier Hernández, que lo acabamos de tener aquí hace un momento perteneciente al grupo de los sabandeños, grupo que hace unos 50 años aproximadamente revolucionó la vida social y cultural del archipiélago grabando la famosa misa sabandeña, obra de Julio Fajardo y Elfidio Alonso en el año 1970. Una misa con aires folclóricos al estilo de la misa criolla de Ariel Ramírez, el argentino con la que comenzamos este programa. Aquello fue un bombazo porque de repente los sabandeños se vieron cantando misas por todos lados. Gente no creyente o no practicante iba a misa solamente para escuchar a los sabandeños interpretar su misa. Fue el caso del artista gran canario Manolo Millares, autor de la portada de la misa sabandeña, que acudió por primera vez a misa para escuchar a los sabandeños interpretarla. En fin, volviendo a lo que les estaba diciendo al principio del palique, que nuestra música tradicional está llena de guiños a la tradición. Y por eso esta noche, teniendo en cuenta el especial que nos ocupa, vamos a escuchar unas folías en las voces de Patricia Muñoz, Javier Hernández y Andrea Rodríguez. Escuchamos folías. Al Cristo lo vi una vez, subiendo por la carrera, un viernes, un viernes de madrugada, entre rezo y mirada de la gente lagunera. Entre rezo y mirada de la gente lagunera. Entre rezo y mirada de la gente lagunera. Y el día de la gente lagunera. Y el día de la gente lagunera. Y el día de la gente lagunera. Olivos y bendiciones. Olivos y bendiciones. Bendiciones. El señor en la gente lagunera. El señor en la burrita. Y palmas en los balcones. Y el día de la gente lagunera. 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 Sentimiento y devoción En el aire una plegaria Y un nudo en el corazón En el aire una plegaria Y un nudo en el corazón Semana Santa, Canaria, Canaria La más fracasó en Semana Santa Canaria folias al Cristo le canta Madre mía de mi vida, imposible, imposible No emocionarse escuchando folias en las voces De estos tres animales de la música de nuestra tierra Que son Andrea Rodríguez, Javier Hernández y Patricia Muñoz Muchachos, increíble, buenas folias Agradecer Por supuesto Son habituales de la casa Son parte de la familia, del equipo del programa Agradecer a los bailadores Que esta noche nos acompañan Muchachos, muchas gracias por estar con nosotros Da gusto ver la sangre joven, la sangre fresca Bailando La música de nuestra tierra Y ya que estoy de paso también Porque además se ha marcado un trabajo espectacular En un tiempo récord Ustedes saben que estamos corriendo todas las semanas Aquí no paramos de que termine un programa Empezamos otro Para ofrecerles a nuestra audiencia Lo mejor de lo mejor Agradecer al coro que esta noche nos acompaña Chicos, muchas gracias por el trabajo Evidentemente Evidentemente que nadie se vaya a pensar Que esta noche aquí no se va a hacer nada De Juan Luis Guerra Cuidado, que el artista dominicano Que ha vendido ya pues casi 70 millones de discos En todo el mundo Y además que cuenta con numerosos reconocimientos De la industria de la música Entre los que destacan Pues 21 Grammys latinos Que se convirtieron O se han convertido precisamente En el palmarés de este artista Se convirtió a la religión cristiana En el año 1994 En numerosas entrevistas ha dicho Que a pesar del dinero y la fama Le faltaba pues como paz en su corazón Estaba como vacío Y que todo cambió cuando aceptó a Jesús A partir del año 2000 Juan Luis Guerra comenzó a predicar Y a practicar el cristianismo por todo el mundo A través de su música y de sus canciones En el año 2004 Juan Luis Guerra publicó Su noveno trabajo discográfico Un disco completamente dedicado a Dios Es la forma en la que Juan Luis Guerra Agradece todo lo bueno que ha recibido de él Tras su conversión al cristianismo El CD fue ganador de dos premios Grammy latinos En las categorías de Mejor Álbum Cristiano Y Mejor Canción Tropical por el éxito Las Avispas Escuchamos el tema que da título a ese disco En la voz de otra de nuestras invitadas De esta noche Sara Almeida Nos ponemos a bailar al son de guerra Escuchando para ti Oh Señor Jesús con tu grandeza Oh Señor Dices de los cielos y la tierra Oh Señor Los ríos, los mares, las estrellas Oh Señor Y el verbo y tus palabras fuerzas Pues todo lo puedes Para ti no hay nada imposible Para ti Para ti no hay mal ni tormento Para ti No hay problemas ni enfermedades Para ti Para ti no hay nada imposible Para ti ¡Epa! A uno que sacaste de las aguas ¡Oh Señor! A uno que sacaste de las aguas A Daniel libraste de las fieras ¡Oh Señor! A Moisés abriste el mar rojo ¡Oh Señor! Y Sara dio a luz a los noventa ¡Tú todo lo puedes! Para ti no hay nada imposible Para ti ¡Nada imposible! Para ti no hay mal ni tormentas Para ti ¡Maldito nuestro plomo Ni enfermedades Para ti Para ti no hay nada imposible Para ti ¡Oh Señor! Y si soy yo hermana del cielo ¡Oh Señor! Animas es tu multiplicante ¡Oh Señor! ¡Oh Buen Lázaro! ¡Resucitaste! ¡Oh Señor! ¡Oh Señor! Y un milagro para mí Yo quiero ¡Pues todo lo puedes! Para ti no hay nada imposible Para ti ¡Hay nada imposible! Para ti no hay mal ni tormentas Para ti Ni mal ni tormentas No hay tormentas ¡Ey! 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 Para ti no hay nada imposible Para ti ¡Oye! ¡Nada imposible! ¡Nada imposible! ¡No! ¡Nada imposible! ¡No! 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 Pero no hay problemas Para ti ¡Nada imposible! ¡Nada imposible! ¡Nada imposible! ¡Nada imposible! ¡Nada imposible! Para ti no hay mal ni tormentas Para ti ¡Nada y tormentas No! Para ti no hay nada, es posible para ti Para ti no hay mal y tormenta para ti Para ti no hay nada, es posible para ti Nada imposible para ti Muchas gracias Moriré, pero cuando muera, cuando muera, míreme Vaya noche, vaya noche, estamos viviéndote la marinera con este especial Sábado Santo de este año 2022 Oye, que les parece si hablamos ahora de Rafael, el divo de Linares, de Jaén Todo el mundo lo conoce, de hecho, a sus 72 años, Rafael sigue produciendo, creando espectáculos y dando conciertos que agotan entradas en todo el mundo Es incombustible De hecho, ahora mismo está girando por todo el país con su gira Rafael 6.0, donde interpreta los temas de más éxito de sus seis décadas en activo como uno de los principales artistas de habla hispana Su historia discográfica es impresionante Como lo atestiguan sus 326 discos de oro Ahí es nada, 49 de platino Y el único disco de uranio entregado a un cantante de habla hispana en el mundo Por vender más de 50 millones de copias Ha grabado más de 50 discos de larga duración en español Así como otros en italiano, en francés, en alemán, en inglés y creo que en japonés también tiene algo En el año 1970, en el mismo año en el que los sabandeños publicaban la misa sabandeña, que se los dije antes El artista Rafael, que ya llevaba unos cuantos años de carrera, recuerden que él comenzó en el año 1962 ganando el primer premio en el Festival de Benidorm Publicó su disco número 11 En ese disco hay varias canciones de María Hostis, una cantautora española de los años 60 y 70 Una de ellas es La Nana de la Aurora Y la otra canción, el otro tema, es un tema espectacular que se llama El Aleluya del Silencio Una canción que muy pronto Rafael convirtió en un himno con el que cerraba todos sus conciertos Esta noche también va a sonar en este especial Sábado Santo en el Patio María Mérida de Noche de Taifas en la voz de José Manuel Ramos ¡Vean! ¡Aleluya! ¡Almeadamente aldea! ¡Aleluya! 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 Escuchar el aire cuando en la mañana surya Todas las estrellas duermen al nacer la luz Cuando el arco iris llora sobre el aire escucharéis De abajo no queman, rezaréis Todo corre deprisa sin ver nada, despide color Nuestras manos solo piden amor Nuestras voces gritarán Unidas siempre cantarán Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya 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 Aleluya, aleluya Para los que sufren al otro lado del mar Los niños que lloran sin saber por qué llorar Para los que pasan hambre, para los que tienen sed Ya más que no queman, rezaréis Aleluya, aleluya Salmos encendidos como ríos se colpan Solo en campo verde crecerán Aleluya, aleluya Todo corre deprisa sin ver nada, despide color Nuestras manos solo piden amor Nuestras voces gritarán Nuestras voces gritarán Unidas siempre cantarán Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya ¡Aleluya! ¡Aleluya! Si dentro siento alguna duda Sabiendo que Él me va a escuchar Quiero pensar, hablar y obrar Solo para Dios, solo para Dios ¡No se detenó y no! Quiero pensar, hablar y obrar Solo para Dios, solo para Dios Quiero pensar, hablar y obrar Solo para Dios, solo para Dios Quiero pensar, hablar y obrar Solo para Dios, solo para Dios Quiero pensar, hablar y obrar Solo para Dios, solo para Dios Pensar que ha muerto y ha resucitado Por todo el mundo y también por mí Pensar que cuida de mí, que vela por mí Y Él es quien nos ha creado Y es Él es quien nos hace vivir Quiero pensar, hablar y obrar Solo para Dios, solo para Dios Quiero pensar, hablar y obrar Quiero pensar, hablar y obrar Solo para Dios, solo para Dios Eso es Eso es ¡Yepa! Hablar con Él para pedirle ayuda Hablar con Él para encontrar la paz Para que sea mi luz Para que sea mi luz en la oscuridad Si dentro siento alguna duda Sabiendo que Él me va a escuchar Quiero pensar, hablar y obrar Solo para Dios, solo para Dios Obrar así como nos ha enseñado Amar como Él ha amado a los demás Hacer que mi voluntad sea su voluntad Agradecer lo que me ha dado Y serle fiel hasta el final Quiero pensar, hablar y obrar Solo para Dios, solo para Dios ¡Epa! Quiero pensar, hablar y obrar Solo para Dios, solo para Dios Eso es ¡Epa! ¡Epa! Quiero pensar, hablar y obrar Te escucha, hablar y te escucha ¡Háblale, háblale! Háblale para pedirle ayuda ¡Epa! ¡Epa! Háblale para pedirle paz ¡Háblale, háblale! Háblale que nada y te escucha ¡Háblale, háblale! ¡Háblale, háblale, háblale! ¡Háblale, háblale! ¡Háblale, háblale! El cielo espera con fervor Las almas que reparten perdón Hoy que Dios así lo quiso Verás milagroso Se ve que el año 1970 Fue un año celestial No solamente por la misa sabandeña Que ya se los dije No solamente por el disco Aleluya de Rafael Sino porque además se publicaba Un álbum conceptual que revolucionó el mundo Jesucristo Superstar Una ópera rock basada en una adaptación libre De los evangelios Centrada en los últimos siete días De la vida de Jesús de Nazaret Comenzando con los preparativos de su llegada a Jerusalén Y finalizando con la crucifixión La resurrección no está incluida de manera intencionada Para evitar cualquier referencia a la divinidad del protagonista Porque a Jesús se le quería representar Como un hombre normal y corriente No querían llegar a la resurrección Porque era algo como muy divino Evidentemente tuvo sus detractores al principio Era una relectura muy fuerte de los evangelios Pero luego se convirtió en la mejor campaña de marketing De Jesucristo de todos los tiempos Un bombazo que fue tan brutal Que al año siguiente en 1971 El disco se hizo musical Y se estrenó en Broadway Con un éxito arrollador Y luego además en 1973 Se hizo la película Desde su debut El disco se ha regrabado en todos los países El musical también Se convirtió en un fenómeno cultural El estreno de Jesucristo Superstar en España Tuvo lugar el 6 de noviembre de 1975 En el Teatro Alcalá Palace de Madrid Actual Nuevo Teatro Alcalá Producido y protagonizado por el cantante Camilo Sesto Coetáneo de Rafael Ya fallecido en el año 2019 Quien invirtió unos 12 millones de pesetas Algo más de 72 mil euros En la producción Para poner en marcha toda la obra Aquello fue todo un reto para la época Ya que por aquel entonces Salvo excepciones puntuales El musical anglosajón No se había producido En los escenarios españoles Además Recuerden que eran los últimos años Los últimos tiempos De la dictadura de Franco Y los problemas que el cine Había tenido con la censura Para poder proyectarse en España Aún estaban muy recientes Sin embargo El espectáculo se convirtió En todo un éxito de público Y se mantuvo en cartel Durante unos 5 meses aproximadamente Contribuyendo A aumentar aún más La fama de su estrella principal Camilo Sesto Dirigida por Jaime Aspilicueta La producción contó Con el canario Teddy Bautista Como Judas Quien además Se encargó de los arreglos Y la dirección musical También destaca La participación De la cantante Ángela Carrasco Como María Magdalena En el año 2014 El Auditorio de Tenerife Produjo por primera vez Jesucristo Superstar Y contó también Con la dirección De Jaime Aspilicueta Y un elenco maravilloso De actores y cantantes canarios Encabezados Por nuestro querido Yadel Con Yadel Vamos a flipar Pero antes de presentar El tema Me gustaría que lo recibiéramos En el patio María Mérida de nuevo Con un fortísimo aplauso Muy buenas noches Elvi Hola ¿Cómo estamos? ¿Cómo estás? Muy bien ¿Y tú qué tal? Pues bien concentrado ya Oye ¿Cambio de look o son cosas mías? Sí Estoy cambiando Yo sí así Muy bien Muy bien ¿Cómo te va? Pues muy bien Contento Ahora trabajando en nuevos proyectos Ahora que todo también Se está reanimando un poco ¿No? Sacando single como un loco Que he visto canciones Nuevas tuyas Eso está muy bien Además hay que decirle a la gente Yadel Que tienes muchas y muchos fans Que para poder seguirte Simplemente tienen que entrar En tus redes sociales En tu canal de YouTube En todas las plataformas Y ahí pueden encontrar La música de Yadel Arroba Yadel Oficial Esa, esa, esa Viste echen ahí seguimiento Que eso siempre viene bien Ustedes entran en los perfiles Y ahí pueden rebuscar Y ver toda la actividad de Yadel Que afortunadamente es mucha Yadel Estaba hablando del año 2014 Encabezaste, protagonizaste Jesucristo Superstar En Canarias ¿Qué recuerdas de esa experiencia Que fue brutal? Pues realmente La recuerdo como una de las mejores experiencias De mi vida Hacer Jesucristo En el musical Que además Pues con Jaime Azpelicueta Que también apostó En la idea De que lo hiciera yo Lo cual al principio Yo siempre lo comentaba Que él me decía No, tú puedes hacerlo Yo sé que puedes hacerlo Yo, musicales Tampoco es mi territorio Pero sí que es verdad Que le entré con muchísimas ganas Y lo disfruté tanto Teníamos un equipo tan bonito La producción Toda la gente que trabajó El elenco Todo fue precioso O sea Es un recuerdo para siempre La gente recuerda además Y lo estamos viendo Estamos viendo imágenes en pantalla De la caracterización Que te hicieron Esa aparición estelar De Yadel como Jesucristo Además En un papel Muy, muy, muy controvertido Decíamos Que claro Cuando el musical sale En el año 1971 Causó un revuelo Y se polarizó la opinión Hay gente que Le gustó de entrada Y hay otra gente Que se escandalizó Porque era una relectura Muy potente De los evangelios Se presentaba Jesús Como un hombre Normal y corriente Que estaba en el lugar adecuado En el momento adecuado Y que le sucedían Unas cosas determinadas Y eso claro Para la época Era muy complicado Evidentemente Después también se dio cuenta Todo el mundo Que era una campaña De marketing Impresionante Para la historia Más repetida Todos los tiempos Y grandes compositores Los que lo hicieron Andrew Lou Webber Y Tim Rice Que hicieron Un trabajo espectacular Porque es una ópera rock O sea Es algo diferente Como dices tú Era algo que entraba nuevo Y bueno Para mí fue un gusto Un placer Y un honor Claro Y además estamos diciendo Que los intérpretes Tanto en la versión original Pero es que en España también Los intérpretes eran Primerísima división Sí, sí Estré asustado Claro Porque tenía a Camilo detrás Claro Porque lo había hecho con Jaime Y yo siempre pensaba Bueno, a ver Qué opinión tiene la gente Porque yo también quería Dar mi versión del Cristo Pero cuidado Porque la diste muy bien Gracias Los espectadores Que fueron pasando Por las distintas funciones En el Auditorio Tenerife En el Auditorio Adam Martín Se quedaban flipando Por varias cosas Una es Por verte en el papel De Jesucristo Y la segunda cosa Que parece que pasó Hace 40 años Y no Fue el otro día Tristemente Es porque mucha gente Descubrió el talento Que hay en Canarias Como una producción De San Pedro Es espectacular Se hizo con gente Netamente canaria Estaba Jaime Espilicueta En la dirección Que además Podemos decir que es un canario más Muy familiarizado con las islas Por el carnaval, etcétera Pero como todo el elenco Era canario Eso fue un golpe de la mesa Muy bueno De la industria cultural de Canarias Fue decir Oye, que aquí estamos nosotros Que estos son nuestros músicos Estas son nuestras voces Estos son nuestros actores Este es nuestro elenco Eso también fue dar un golpe Sobre la mesa Y a partir de ahí Luego vino Evita Luego vinieron más musicales Y más producciones potentes En Canarias Pero creo que Jesucristo Superstar Fue la que abrió la puerta La arranque Fue la primera Después se hizo Evita Que yo también estuve Y sonrisas de lágrimas Fue la siguiente Yadel, esta noche Te queremos pedir Uno de los pasajes De las piezas Más complicadas Del musical Pero que impactó A toda la sociedad En aquel año 1975 Cuando Camilo VI La ha cantado Y la ha cantado Porque además Recrea uno de los momentos Más tensos De mayor amargura En la historia De Jesús de Nazaret Que es el momento En el que está En el huerto de los olivos Orando Sabe la que le va a caer encima Sabe que está condenado Y le pide al padre Que lo ayude Hace preguntas Se pregunta el por qué Por qué le va a suceder eso Es una pieza De una exigencia Brutal No apta Para cualquier persona Sí Es bastante complicada Y sobre todo Eso es un mensaje Muy directo Con Dios Él habla con su padre Pidiéndole explicaciones Un poco porque no entiende Por qué todo este trabajo Para después acabar así Entonces Es muy intenso Todo va creciendo además ¿Estás preparado? Sí Yo creo que La gente que tenemos En el patio del programa Tiene ganas De volver a vivir Este momento tan intenso De Jesucristo Superestar La gente en casa También todo el mundo Va a alucinar Recordando este temazo Que nos recuerda además La voz del desaparecido Camilo Sexto El tema es Etsemaní Y nos la hace Un talento de la tierra Un talento canario Que encarnó A Jesucristo Superestar A las mil maravillas Querido amigo Gracias por acompañarnos Esta noche Gracias a ustedes Etsemaní Si puedo Si puedo pedir ¿Qué más puede un hombre hacer? Cuando comencé Ahora estoy triste y cansado Mi camino de tres años Me parece que son treinta Y qué más puede un hombre hacer Si el de morir Que se cumpla todo Lo que tú quieres de mí Deja que me odien Que me claven en su cruz Yo quiero ver Yo quiero ver Yo quiero ver Yo quiero ver Mi Dios Quiero saber Quiero saber Señor Quiero saber Quiero saber Señor Si he de morir Dime si es porque he de ser Mejor de lo que fui Dime Si mi vida Con la muerte De cumplir Yo quiero ver Yo quiero ver Yo quiero ver Yo quiero ver Mi Dios Quiero saber Quiero saber Señor Quiero saber Quiero saber Señor Con morir ¿Qué voy a conseguir? Con morir ¿Qué voy a conseguir? Dímelo 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 Señor ¿Por qué? ¿Por qué he de morir? Dime por qué quieres que me claven en su cruz Muéstrame el motivo, dame un poco de tu luz Di que no es inútil tu deseo y moriré Te empaña el que muera yo, explícase el porqué Muy bien, yo moriré Pero cuando muera, cuando muera, mírame Tira mi muerte Yo quiero decir Cuando comencé Ahora estoy triste y pesado Mis tres años ya son miles Porque entonces tengo miedo De que ya todo termine Dios Ya si o no empecé Fue tu voluntad Dame el cáliz La amargura Que haga, azota Rompe, mata Pero pronto Hazlo pronto Me voy a arrepentir Me voy a arrepentir Me voy a arrepentir Me voy a arrepentir Amargura a obras, a piezas de este nivel, de esta exigencia, sigues demostrando que eres el número uno. Gracias, muchísimas gracias. ¿Podría decir una cosa hoy? Claro. Gracias a todo el público, gracias a toda la gente que nos está viendo en casa, pero hoy especialmente tengo a mi mamá hoy aquí. ¿Tu madre está aquí? ¿Dónde está? Sí, allí. ¿Hoy? Y se lo quería dedicar hoy. Hola, ¿cómo estás? Bienvenida. Hoy Adel no sabía que había venido tu madre. Sí, claro. ¿Lo supe? Ella también se apunta, ¿qué pasa? Muy bien, muy bien, muy bien. Y a mi abuela mándale un besito también, que lo está viendo desde casa. Le mandamos un besito muy fuerte a tu abuela. Querido amigo, esta es tu casa. Ven siempre porque escucharte es una auténtica delicia. Y ojalá muy pronto vuelva a producirse Jesucristo Superstar en los auditorios y teatros de Canarias porque es una obra maravillosa. Además, cuando hay talento 100% canario, vale la pena. Querido amigo, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a todos. Gracias. Madre mía, ¿cómo se quedaron? Cuidado, ¿eh? Y es que uno tiene que reflexionar y pensar muchas veces que yo soy, por ejemplo, de los que me gusta mucho, me llama mucho la atención y me gusta mirar, no sé si a alguien aquí le ocurrirá lo mismo, pero solo mirar la programación, la cartelera que hay en la Gran Vía, en teatros, de obras, de musicales, etcétera, etcétera, y me gusta mucho salir fuera a disfrutar. Pero también me gusta disfrutar de lo de aquí. Y cuando tenemos ejemplos como Yadel, como las grandes producciones que se hacen en Canarias, que podría nombrar muchísimas empresas de la industria de la cultura, que todos los días se esfuerzan por hacer obras, por hacer teatro, por hacer musicales, agrupaciones, cantantes, solistas. Cuando pienso en toda esa gente, digo, madre mía de mi vida, es que somos realmente una tierra afortunada, somos realmente una tierra donde, gracias a Dios, le das una patada a una piedra y salen artistas. En esta tierra hay talento a raudales y es un talento que tenemos que apoyar. Increíble. Mucha emoción esta noche en el patio. Y es que precisamente la Semana Santa tiene un componente emocional muy fuerte. No solamente se recrea la historia de la tortura y la muerte de un hombre, sino que además se revive el dolor de una madre, que según cuentan las escrituras, tiene que vivir la tortura y el asesinato de su hijo. Es imposible no empatizar con ese dolor, especialmente las madres, que conocen perfectamente lo que es sufrir por un hijo. De hecho, una de las advocaciones o representaciones de María es la de la Virgen de los Dolores, que por cierto, es patrona de la isla de Lanzarote, conocida también como Nuestra Señora la Virgen de los Volcanes. Otros nombres de la Virgen que representa lo mismo es el de la Virgen de la Amargura, la Virgen de la Piedad, la Virgen de las Angustias o la Dolorosa, como también se le llama popularmente. En Canarias tenemos tallas espectaculares, imágenes de la Dolorosa muy apreciadas, como las del imaginero canario, guiense, Luján Pérez. Imagínense ustedes el cóctel emocional, un cóctel molotov total, si expresamos ese dolor de madre, de una madre que pierde un hijo, a través de unas malagueñas, que es nuestro canto melancólico por excelencia, nuestro canto triste, ese canto que los canarios usamos para expresar nuestro dolor, el dolor por una madre que se nos va, el amor por nuestra tierra, el dolor también por un ser querido que ya no está con nosotros. En las voces de Javier Hernández y Patricia Muñoz, en este Sábado Santo, escuchamos Malagueñas de la Amargura. Javier Hernández y Patricia Muñoz. Javier Hernández y Patricia Muñoz. Javier Hernández y Patricia Muñoz. No hay dolor más grande ni pena mayor que el dolor de un hijo que se fue con Dios. No hay dolor más grande ni pena mayor que el dolor de un hijo que se fue con Dios. No hay dolor más grande ni pena mayor que el dolor de un hijo que se fue con Dios. En mis mejillas cansados, las lágrimas que sostengo. Solo son penas mojadas. Solo son penas mojadas. No hay dolor más grande ni pena mayor que el dolor de un hijo que se fue con Dios. No hay dolor más grande ni pena mayor que el dolor de un hijo que se fue con Dios. Imponentes Malagueñas de la Amargura en las voces de dos titanes Javier Hernández y Patricia Muñoz. Muchachos, impresionantes. Muy emocionantes. También como siempre agradecer que el programa cada semana es una fuente inagotable de coplas de estribillos. Agradecer como siempre a Domingo Rodríguez, el Colorado, porque siempre nos surte de coplas de estribillos para el caso de la folía. Y en el caso de las malagueñas, agradecer a Lidia Moreno. Y en la folía también hemos cogido coplas de nuestro querido y admirado Benito Cabrera y Elfidio Alonso. A todos ellos que son maestros, muchísimas gracias. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo te llamas? Miguel Ángel. ¿De dónde, Miguel Ángel? De Arrecife. Arrecife, Lanzarote. ¿Qué edad tienes y estado civil, por favor? Pues tengo 64 y estoy casado. Ese es el hombre. ¿Con descendencia, sin descendencia? Con descendencia. Ya mayorcitos ya. Ya mayorcitos. ¿Y ya ellos comen solos y están bien criados y todo, no? Ya comen solos y viven solos. Oye, ¿y cómo celebras tú la Semana Santa? ¿Tú eres de irte de vacaciones para algún sitio? ¿Eres de celebrar los actos de ir a las procesiones o no? ¿De ir a los cultos religiosos? ¿De quedarte en casa? ¿Cómo lo celebras tú? ¿Tú qué haces? De todo un poco, como quien dice. ¿Ah, sí? Por ejemplo, en Arrecife, ¿qué haces? Hay playas, hay misas y de todo. Claro, es que ahí en Lanzarote tienes todo a mano, hombre. Tienes buenas playas a mano, tienes también cultos religiosos que se hacen en toda la isla, en Teguise, en Arrecife, en Yaisa. Sí, en Teguise es donde suelo ir. En Teguise está muy bien, además es una Semana Santa muy bonita, la tienen muy bien cuidadita y está muy bien. ¿Estás preparado para intentarte llevar los 200 euros que tenemos esta noche? A ver, a ver si tengo suerte. Sí, porque antes Ana, que es de la Orotava, no se los pudo llevar con la pregunta de la matraca. Pero no sé si ahora tú te la vas a poder llevar, 200 euros en el juego. Te voy a formular la pregunta y solamente 10 segundos para pensártelo. Si aciertas, 200 euros que se van para que te los estalles en esta Semana Santa para Arrecife, Lanzarote. Y si no, pues nada, benditos al Señor, pero no te voy a dar ni un solo duro. Eso es así. ¿Estás preparado? ¿Preparado? Venga, sí. Vamos allá. Está fácil, yo creo que esto... Bueno, no sé. Vamos a ver. ¿Cuál es la Semana Santa más antigua de Canarias? ¿Cuál es la Semana Santa más antigua de Canarias? A. Betancuria, Fuerteventura. B. La Laguna, en Tenerife. C. Santa Cruz de La Palma. B. O. D. A. D. G. en Tenerife también. 10 segundos para pensártelo y el tiempo comienza ya. 5, 4, 3, 2, 1. Y tu respuesta es A. B. C. O. D. B. Por la Laguna. La Laguna, la B. ¿Marcamos la Laguna? Sí. Venga, marcamos la Laguna. Ahí está marcada en este Sábado Santo. Vamos a ver si es posible que te lleves estos 200 euros que tenemos esta noche. si te los llevas ¿en qué te los vas a gastar? Pues en comer con la familia ¡Ah! Ese es el muchacho ese es el dinero mejor invertido vamos yo en otra cosa mira estoy yo en otra cosa soy un rancio que digo esto no esto está caro esto no sé qué esto sí esto para arriba esto para abajo pero en comida comer a gusto algún día siempre es bueno muchacho y si puede ser todos los días mejor no bueno todos los días ya hombre a gusto medio sacrificio no hombre tampoco una jartada que te quedes ahí sudando no me privo de la comida no hay que privarse mucho tampoco eso me decía mi abuelo mi abuelo me decía dos cosas usted tiene que entrar vestido a su casa igual que salga y en la comida él también me decía usted cuando pueda coma bien no se prive de comer y las dos cosas las intento sobre todo en comer eso lo he cumplido muy bien pero mire ¿y tú qué eres más? ¿de carne o de pescado? yo soy de carne como yo he pescado muchas espinas que necesidad ¿verdad? también es verdad no hay que tranquilito comiendo y para adentro ese es ese es el hombre y venga ahí una chuleta un buen piano ahí para adelante y para atrás respetando por supuesto todas las tendencias veganos etcétera etcétera respetamos todas las ondas y todas las opciones de todo el mundo pero yo soy también carnívoro muy carnívoro a mí me gusta carnívoro y después al final la copita para relajar la carne bueno bueno yo eso siempre es bueno después de una buena comida hay que sentar las madres no una poquita a mí solo mojar los labios eso es lo que te digo pero bueno cuando tienes que conducir no claro ahí está es un buen mensaje cuando se conduce imposible eso es totalmente imposible entonces 200 euros en juego tú has marcado la B la laguna y la respuesta es Cristo antes tocaste fatal te pido por favor que hagas un redoble ahora hazlo en condiciones que tengo que darle la solución a mi amigo de Arrecife dale ahí correcta felicidades la semana santa más antigua que tenemos en el archipiélago es efectivamente la de San Cristóbal de la laguna enhorabuena felicidades hombre muchas gracias mira cuando esté comiendo me acordaré de ti si si tú quieres llámame mandas un whatsapp lo que sea disfruta con un buen chuletón con lo que tú quieras y sobre todo pásalo bien y si su felicidad está en la comida hombre no se prive de nada que la cosa no está para eso enhorabuena hombre felicidades muchas gracias por fin por fin por fin por fin hemos dado los 200 euros de esta noche antes hablábamos de Juan Luis Guerra pero evidentemente no es el único artista de proyección internacional que ha dedicado alabanzas que ha dedicado canciones a la fe que ha dedicado canciones adiós es el caso también del cantautor venezolano Ricardo Montaner el caso de Ricardo y toda su familia que realmente ellos se convirtieron al cristianismo hace no mucho tiempo fue en el año 2014 aproximadamente cuando visitaron un hospital y había un niño enfermo que estaba en una situación terminal y finalmente el niño se terminó curando eso a ellos les causó un impacto muy fuerte y determinaron convertirse al cristianismo no solo Ricardo Montaner sino toda la familia Eva Luna Montaner también y ustedes dirán ¿quién es Eva Luna? bueno aparte de que es una actriz y cantante fantástica para la pivada que está viendo el programa que afortunadamente cada semana son más los niños y los jóvenes que están pegados disfrutando de Noche de Taifas Eva Luna es la esposa desde el año 2020 de un cantante que lo está petando en todo el mundo el cantautor colombiano Camilo se casaron a finales del año 2020 y ya están esperando su primer hijo esta canción que nos la va a cantar Sara Almeida es de Ricardo Montaner y es un tema precioso que se llama En la gloria de Dios Sara cuando quiera la gloria de Dios maneja mi vida con hilos de amor que puso en mi alma me lleva hasta él la gloria de Dios gigante y sagrada me carga en sus brazos alienta mis pasos me llena de paz y miel sale a jugar cuando me viene a ver y me deja ganar en la gloria de Dios en la gloria de Dios tendré el descanso para mis pies con su manto mi frío desaparecerá y descansaré de la gloria de Dios en la gloria de Dios bendición y abundante paz para ti y para mí y a quien quiera venir a la gloria de Dios la gloria de Dios la gloria de Dios maneja mi vida con hilos de amor con hilos de amor que puso en mi alma me lleva hasta él la gloria de Dios gigante y sagrada me carga en sus brazos alienta mis pasos me llena de paz y miel sale a jugar cuando me viene a ver y me deja ganar en la gloria de Dios tendré el descanso para mis pies con su manto mi frío desaparecerá y descansaré de la gloria de Dios en la gloria de Dios bendición y abundante paz para ti y para mí y a quien quiera venir a la gloria de Dios bendición y abundante paz de la gloria de Dios bendición y abundante paz bendición y abundante paz para ti y para mí y a quien quiera venir a la gloria de Dios bendición y abundante paz maravillosa maravillosa Sara Almeida que tiene una voz realmente angelical y nos ha encantado con esta versión de la gloria de Dios de Ricardo Montaner cantautor venezolano también de muchísimo éxito con canciones espectaculares en este sábado santo en esta semana santa donde la tradición católica nos invita a reflexionar sobre el propio ser humano nos invita a pensar en la historia de Jesús de Nazaret en su tortura en su muerte en la crucifixión en la resurrección también es posible y con total seguridad lo digo creo que es un momento para para pensar también en este programa para pensar esta noche en realmente cuáles son los acontecimientos que deberíamos de mirar con lupa cuáles son los acontecimientos que como sociedad nos describen cuáles son los acontecimientos de los que como sociedad deberíamos de sentir vergüenza deberíamos de repudiar deberíamos de rechazar los últimos episodios que han sucedido muy cerquita de nosotros que están sucediendo cerca de nosotros en el mismo continente en el continente el continente al que nosotros pertenecemos debería de darnos vergüenza debería de hacernos pensar y tal vez en una noche como hoy en este sábado santo sea el momento idóneo y oportuno para pensar hacia dónde estamos yendo y cuál es realmente el problema de la sociedad en la que vivimos no es justo no es de recibo que personas inocentes que niños que mayores que personas que tienen su trabajo que tienen su casa no es justo que sufran las consecuencias de una guerra en nombre de un dios es imposible es totalmente imposible que exista un dios en cualquier religión del mundo que permita una guerra es imposible que ningún dios de cualquier religión permita el sufrimiento de los niños es imposible que ningún dios de cualquier religión permita ver cómo las familias se van con lo opuesto de sus casas ver cómo se bombardea la gente ver cómo están muriendo sin dignidad sin posibilidades de despedirse sin posibilidades de comunicarse con su familia sin ni siquiera tener un entierro digno no creo que exista ningún dios en ninguna religión que vea eso con buenos ojos tal vez sea esta noche y desde este pequeño rincón del Atlántico desde Canarias sea esta noche un buen momento para pensar hacia dónde estamos yendo y para pensar qué es lo que podemos hacer nosotros qué podemos hacer para no contribuir a esa sin razón fíjense que las guerras han marcado la historia de la humanidad esto no es nuevo lo que se está viviendo en Rusia y en Ucrania o lo que se está viviendo en Ucrania con Rusia esto no es nuevo la historia está marcada por fuertes masacres sangrientas donde mucha gente ha muerto y muchas veces en nombre de un dios que injusto ¿verdad? uno de los cantautores más potentes del folclore colombiano José Barros que es autor de canciones como La Piragua por ejemplo o es autor de canciones como El pescador creó este tema precisamente cuando en su país se vivía un conflicto donde moría mucha gente y esta noche en el especial Sábado Santo el programa quería estar con todas esas personas que están sufriendo porque aunque nos parezca que está lejos tenemos vecinos que son ucranianos tenemos gente en las islas que están sufriendo porque tienen familia en Ucrania hay canarios que están en Ucrania esta noche queremos cantar ese tema de José Barros lo va a hacer Patricia Muñoz un tema muy fuerte que nos invita a pensar que esta noche nos invita a reflexionar y que esta noche nos tiene que invitar a tener en nuestra mente en este Sábado Santo donde se supone que tenemos todos que reflexionar sobre la muerte y crucifixión de un hombre esta noche tenemos que pensar en todas las vidas que se han perdido en estos meses y tenemos que pensar si eso es justo estoy convencido de que van a llegar a la misma conclusión que yo y estoy convencido además de que ningún dios de ninguna religión en el mundo ve con buenos ojos lo que ha ocurrido en Ucrania Patricia Muñoz nos canta violencia soy un llanto que atraviesa el espacio para llegar para llegar a Dios es el llanto de los niños que sufren que lloran de terror es el llanto de las madres que tiemblan de desesperación es el llanto es el llanto de Dios violencia violencia por qué te empeñas por qué te empeñas en teñir de sangre la tierra de Dios por qué no dejas que en el campo nazca nueva floración violencia por qué no permites que reine la paz que reine el amor que puedan los niños dormir en sus cunas sonriendo de amor violencia por qué no permites que reine la paz que trabaja oigo un llanto que atraviesa el espacio para llegar a Dios oigo un llanto De los niños que sufren, que lloran de terror Es el llanto de las madres que tiemblan de desesperación Es el llanto, es el llanto de Dios Violencia, maldita violencia ¿Por qué te empeñas en teñir de sangre la tierra de Dios? ¿Por qué no dejas que en el campo nazca nueva floración? Violencia, ¿por qué no permites que reine la paz? Que reine el amor ¿Por qué los niños no pueden dormir sonriendo de amor? Violencia, ¿por qué no permites que reine la paz? ¿Por qué no permites que reines la paz? Y quizás no permites que reine la paz. ¿Por qué no permites que reine la paz? y para cerrar el capítulo de esta noche refiriéndonos a la guerra de Ucrania el conflicto se tendrá que resolver porque se tendrá que resolver pero las vidas que ya están perdidas nadie las va a reponer el sufrimiento de esa familia nadie lo va a reponer el dolor que ahora mismo está viviendo esa gente nadie lo va a reponer y no se trata de bando porque estoy convencido de que están sufriendo unos y otros eso no es justo la solidaridad de todo el equipo del programa con toda la gente que está sufriendo la guerra lo sentimos mucho Patry, muchas gracias gracias a ustedes está siendo una noche muy fuerte está siendo una noche muy intensa ya el año pasado cuando hicimos el especial Sábado Santo en el año 2021 ya sabíamos que iba a ser muy complicado superar el listón que era y va a ser muy complicado subir el nivel pero esta noche créanme que lo que estamos viviendo aquí en el patio está siendo muy poderoso con mucha intensidad emociones encontradas porque no se trata simplemente de una cuestión de creyentes o no creyentes no, esto no va solamente de la fe va de las emociones que es una cosa muy poderosa que es una cosa mucho más fuerte por cierto hay que decir que evidentemente en toda esta semana solamente hay que echar un vistazo a la programación televisiva en estos días para constatar que la Semana Santa es un tiempo especialmente ligada al cine bíblico Ben-Hur por ejemplo La Pasión de Cristo Los Diez Mandamientos Sansón y Dalila Noé Resucitado Pablo el Apóstol de Cristo y además hay una película que a mí me encanta que es para todos los públicos pertenece al cine infantil pero yo que tengo ya mis añitos la veo cada dos por tres es el caso de la película El Príncipe de Egipto ¿ustedes saben cuál es la película? Es un peliculón muy bonito una película para toda la familia que fue muy taquillera basada en el libro del Éxodo que cuenta la historia de Moisés nacido esclavo pero criado como el hijo del faraón y además se cuenta cómo libera al pueblo hebreo del imperio egipcio en la película se incluye el famoso pasaje de las siete plagas y el famoso capítulo también del Mar Rojo aquel momento en el que Moisés clava su bastón en el mar el Mar Rojo se parte en dos para que su pueblo pudiera pasar y luego cuando los egipcios quieren apresarlo el mar vuelve a su lugar y se los traga a todos la película se llevó un Oscar y arrasó a mí me encanta de hecho la banda sonora es una auténtica maravilla y hay un tema que está cantado a dúo por María Carey y Whitney Houston que esta noche lo vamos a recrear en el especial Sábado Santo es un temazo maravilloso que se llama Si tienes fe y nos lo canta Sara Almeida y Andrea Rodríguez Si tienes fe pero la banda Agüeta ¿Cómo sonaba esa banda? Suena bien esa banda suena potente Bienísimo Tú se ve se ve que puedes tocar la caja Mira ¡Shh! 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 Cada noche oré No sé si alguien me escuchó En el alma una canción que nunca entendí No hay miedo en mi interior Aunque haya tanto que temer Moverás en montañas Porque en ti está el poder Habrá milagros hoy Si tienes fe La ilusión No ha de morir Un gran milagro hoy Al fin veré Si tienes fe Lo lograrás No podrás Si tienes fe No podrás Si tienes fe No podrás Crecero en mi interior Creciendo en gozo Y en amor Con la fe Y la devoción Que nunca imaginé No habrá milagro en mi interior Si tienes fe Si tienes fe Lo lograrás Lo lograrás No podrás Si tienes fe No podrás No podrás No podrás No podrás No podrás Los milagros que esperen Se cumplen hoy Si tú quieres darme la mano hoy te seguiré El cielo espera con perdón Las almas que reparten perdón Hoy que Dios así lo quiso Verás milagroso Si quieres ver la ilusión No te morir Un gran milagro Al fin veré Si quieres ver Lo lograrás Podrás Podrás Si tienes fe Podrás Si tienes fe Podrás 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 Y azúcar glas ¡Echa huevos y echas! ¡Échale pimienta! Muy buenas noches, Madalena. Bienvenida al especial Sábado Santo 2022. Bienvenida, mi niña. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. ¡Qué amor bello! Buenas noches. Bendito sea. Bien hallado. Y bendito sean todos ustedes también. ¿Cómo estás, Madalena? ¿Cómo estás esta noche? Aparte de repartiendo bendiciones. Estoy reventada. De la pelvis, reventada. ¿Reventada por qué? ¡Chacho! Pues tú sabes la semana de trote que hemos tenido en ese barrancolalá. ¿Y eso? ¿Qué trote de qué? Una semana santa, Vicente. Ah, claro, claro. Mira, ya este año se hizo como es. Y eso ha sido una locura. Y tú sabes que la congregación, la cofradía de Nuestra Señora la Virgen de la Estrella con la lágrima en el ojo, los encarguemos de todo. Y yo estoy molida como un zurrón. Muchacha. Yo espero que el Señor me lo tenga en cuenta. ¡Ay, Cristo! Que por ti los hago. Pero mira, ¿y ha sido para tanto para que estés así destruida y demolida? ¿Ha sido para tanto o qué? Ay, señor, tú ignoras. Eso ha sido una actividad fresnética diaria. Sí, pero tanto. Mira que si limpiar la iglesia todos los días de arriba abajo. Que si preparar las liturgias. Muchacha. Que si enramar. Que si vestir los santitos. Procesiones todos los días de Dios. ¿No sabes lo que es? Arrastrar por un carro de esos que cada uno pesa un quintal. No, me lo puedo imaginar. Eso tiene que pesar. Mira, el del Señor en el huerto de los olivares pesa más de 3.000 kilos. Muchacha, muchacha, muchacha. Yo tengo el hombro plato, pelvis, que ya yo esto ya no lo escapo, mi amor. Estoy harta de buprofenes. Mi madre, mi madre, mi madre. Vamos a ver quién me va a pagar a mí el fisio de la prensa. Y yo pensando, todos esos preparativos, todas esas enramar las flores, que si para arriba, que si para abajo, todo eso. ¿Eso cuesta un dineral? ¿De dónde sacan ustedes las perritas para hacer todo eso, Magdalena? Porque eso cuesta su dinero, ¿eh? Por la cofradía, mi amor. ¿Paga la cofradía? Claro, mira, con las donaciones de particulares. Ah, vale, vale. Con las cuotas de las hermanas. Sí. Y vendiendo el merchandising. Ah, que ustedes venden merchandising también. Claro. Ah, sí. Y todo lo que tú te puedas imaginar. ¿En serio? Hay unos rosarios preciosos de Nuestra Señora la Virgen de la Estrella con las lágrimas en el ojo. Sí. Después tenemos estampitas del Cristo con los clavos de acero inoxidable. Sí. Después tenemos unas braguitas cristianas con el logo de la cofradía. Espera, espera, espera. ¿Cómo que unas bragas cristianas? ¿Y para qué sirven esas bragas cristianas? Ajá. Pues para mantener a los maridos a raya los días de abstinencia. Pero ¿y cómo son? Ah, bueno, tú te refieres entonces que venden esas bragas que son hasta aquí de tela gruesa, ¿no? Que son unas que son hasta aquí arriba. Esas son las que están vendiendo. No, mi amor. No, mira. Esas son unas bragas normales. Pero tienen unas cuchillas ahí en su lugar de él. ¿Qué dice? Y entonces, en el caso de que a ti se te ocurriera de invadir el espacio íntimo, pues con las manos o con el miembro, pues el sensor de las cuchillas se activaría y te emputaría el trozo. ¿Qué estás diciendo? De una sola cortada. Pero tú me estás hablando en serio, eso no me lo puedo creer, pero ¿cómo venden ese producto? Porque ustedes se volvieron locos. Pero ese producto que están vendiendo es legal, ¿eso es legal? No. Este producto es totalmente ilegal. Felviz, de favor, yo te pido que esto no salga de aquí, mi amor. ¿Por qué es que lo podemos meter en un problema bien gordo? Claro que se puede meter en un problema bien gordo, no en un problema. ¿Cómo se les ocurre a ustedes vender eso, Magdalena, que puede ser lesivo para la salud de las personas? Pues tú te volviste loca, ¿o qué? Ustedes en el Barranco de la Jaza se volvieron locos, ¿o qué? ¿Cómo van a vender ese tipo de productos que son peligrosísimos? Un producto que no tienen ni siquiera los certificados de la Comunidad Europea, que no tiene el sello de la Comunidad Europea. ¡Tiene los del Vaticano! ¿Cómo? Eso sí. Este producto estrella lo estemos vendiendo con el meneplácito de su santidad, Paco, el Papa Paco. Vamos a ver, ¿cuánto vale eso? Te lo voy a decir en confianza, aquí entre nosotros dos. A ver. Mira, las braguitas los vienen saliendo, con el logo imprimido y todo, cuatro euros. Ah, vale. Y después nosotros lo vendemos al público a 56 euros. ¡Mi madre! ¡Muchacha! 52 euros le ganemos a cada braga. ¡Muchacha, muchacha! Pero claro, es que así es como pudimos nosotros enramar a la Virgen de Orquilia, que eso está como una reina. ¡Muchacha, muchacha! Porque claro, la última vez la tuvimos que enramar con genario, que tuvimos que salir a buscar por ahí en las orillas de la huerta. Y han vendido muchas, yo espero que no, que no hayan vendido muchas. ¡Más de 200 ejemplares! ¡Mi madre! Porque es que las estamos repartiendo y las mandamos envío para todo el chipiélago. ¡Muchacha, muchacha! ¡Es que funcionan, señor! ¡Pero es que funcionan de maravilla! Mira, nosotros hicimos la prueba y se las pusimos a mi prima el jueves santo. ¡Y agüitas, agüitas el destrozo que hizo! Pero espérate, ¿qué prima? ¿No será tu prima Sarita? ¿Mi prima Sarita? ¿Tú sabes el problema tan grave que ella tiene, no? Sí, eso lo has contado yo muchas veces, no hace falta... ¡Esta es la infomana perdida! ¡Oh! El jueves la mandamos a ponerle las bragas. Desde las 10 de la mañana hasta las 10 de la noche. En 12 horas, tres dedos y dos miembros emputados. ¡Muchacha! ¡Utilados! ¡Muchacha, muchacha! Pero es que estoy en shock y yo estoy que no me lo puedo creer, yo estoy como impactado, estoy que no me lo creo. ¡Estoy implacable! ¡Muchacha, muchacha, muchacha! Y le permitió, si tú quieres una para tu madre o para tu abuela, yo tengo un par de ellas ahí en el bolso. No, no. Si tú no tienes suelto, tú no te preocupes que yo a ti te las dejo fiadas, por eso no hay problema ninguno. No, 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 no. Yo no estoy pensando en eso, yo no estoy pensando... Ya más adelante ya yo veo, a ver si... Ya yo veo... ¡Piénsatelo, piénsatelo, piénsatelo! Deja de ahí, yo veo, ya yo veo. Bueno, piensa. Mira, y también, este año como novedad, pues saquemos un disco con los exitazos de Semana Santa. ¿Cómo un disco? Sí, grabado en directo en el garaje del cura. Pero ¿cómo...? Mira, lo llamemos Castígano, Señor. Y es un disco donde cantemos el coro de la cofradía, acompañada por Sor Veneranda a la guitarra y por Sor Fragelación a la Pandereta. Que, por cierto... ¿Qué? Déjame mandarle un besito a Sor Fragelación, que el Domingo de Ramos agarró una infección de orina con el agua bendita que yo no sé si escapa. ¡Besito! ¡Mi amor! ¡Mi besito te vas a morir ahora! Bueno, un disco sí te voy a comprar. ¿Cuánto vale realmente? Se vale 30 euros. ¡Muchacha, 30 euros un disco! ¡Pero no seas miserable! ¡Muchita, volviste loca, 30 euros! ¡Pero qué son 30 euros! ¡Po un discazo como este! ¡Muchacha, pero 30 euros... ¡Po un caribe mío! ¡Pero con los exitazos de Semana Santa! ¡Pero, muchacha, cómo tú vas a hacer 30 euros un disco! Yo misma estoy y canto en solitaria en la alabaré. ¿Tú la conoces? Claro, pues es un éxito de toda la vida. Yo conozco a la alabaré. ¡Fernando, mi amor! ¡Dame el tono, mi cielo! No, no, te voy a arrancar ahora aquí. ¡Alabaré! ¡Alabaré! ¡Vamos todos! ¡Alabaré! Bueno, pues ya está. Si quieren más, por 30 euros, ¡castíganos, señor! Ya está disponible en todas las tiendas físicas y en todas las plataformas online. Que, por cierto, mira, estoy bastante ofendida. ¿Con quién? Conmigo, ¿no? Y otro día le dije al director del programa que si los dejaba venir a mí y a las chicas a presentar al disco aquí hoy... ¡Oh! ¡Y se me echó a reír en la cara! ¡Pero, Madalena! Eso no se lo perdono. No, pero mira, que es una pretensión también tuya muy fuerte. ¿Cómo vas a pretender que dejemos de hacer este especial como está quedando para que vengas tú con las chicas a hacer esas canciones? No, eso, para otro momento. Eso es una pretensión muy fuerte, eso no, eso no. Pero mire, ¿y cuál fue o cuál ha sido el día más importante, más potente que has vivido en el Barranco de la Laja en esta Semana Santa? ¡El Viernes Santo! ¡Ayer, muchachos! ¡Ayer! ¡Ayer! Mira, es que eso fue potente, ¿eh? ¿Y te gustó? ¡Uy! A mí me encanta. Bueno, a mí, de todos modos, es el día que más me gusta de siempre. Sí, es el día que más te gusta a ti de toda la vida. Yo no sé, pero lo que es la crucifixión y lo... ¿Cómo? La crucifixión y lo que es el... ¿Cómo, cómo, cómo? La crucifixión y el intierro... Sí. Es que a mí me ha chiflado de toda la vida. A ti se te ha gustado. Es que, mira, es que yo no sé por qué, yo me emociono un montón, Pervis. No sé, ¿verdad? Me sublevo, me sublevo. También es que nosotros allá en el Barranco de la Laja lo vivimos muy fuerte. Lo viven duro. ¡Ay! Lo hacen... Bien, el cura del Barranco de la Laja este año montó un show. ¿Sí? Mira. Pero súper guapo, ¿eh? Yo es capaz que quiero que me entierren así. Pero mira, ¿y qué hubo de especial ayer para que tú estés tan sublevada, para que estés tan arriba, tan potente? Por primera vez contratemos la banda de cornetes y tambores, la banda de cornetes y tambores del Barranco de los Cochinos. ¿Ah, sí? ¿La llevaron? Y yo, la verdad es que he jodido decirlo, porque los del Barranco de los Cochinos, esos son los peores. Pero la banda agüeta. ¿Cómo sonaba esa banda? Suena bien, esa banda suena potente. Bienísimo. Tú se ve, se ve que puedes tocar la caja. Mira. Bienísimo. Y potente. Eso, mira, eso, eso, las reverberaciones llegaban a las ventanas de todas las casas. Eso, mira, parecía que había bajado un coro celestial a tocarlos a los otros. Muchacha, pero se ve súper emocionada. Como procesionaba el crucifixicado con las tamboras al ritmo de las tambores. Muchacha, pero es que tú lo vives de verdad. Es que yo me siento un montón. Se te ve. Porque es que yo lo vivo, yo lo vivo. Yo me sublevo, me sublevo. Así estás agotada, así estás reventada, así tú lo vives de esa manera. La verdad que sí, mira, es que salió todo redondo. Salió bien. Sí, a no ser por un pequeño inconveniente que tuvimos ahí con la banda por culpa de Caluchas. Qué inconveniente. Del resto... Pero espérate, espérate, ¿qué inconveniente si se te ve que está bien y que todo pasó bien? ¿Qué pasó? Pues mira, resulta que Caluchas era la encargada de atender a la banda. Sí. Y de prepararle un pequeño brendiz allí en el garaje del cura antes de la procesión. Eso se hace en los pueblos, eso se hace normalmente. Sí, claro. Un catering, un catering. Bueno, pues nosotros le llamemos brendiz o pisco la vida. Pues, ¿a la señora no se le ocurre otra cosa, Pelvi? Sí. Que ponerles a los chicos unas aceitunas vencidas del 2004. ¿Qué dices? Un salami que tenía en la nevera de antes de la pandemia. Muchacha, ¿qué me estás contando? Aceitunas del 2004 y salami del de antes de la pandemia. Lo que yo te estoy... Eso yo no me lo creo que hayan sido capaces de hacerle eso. Ella dice, yo les voy a poner esto y con esto los empaqueto. Dígoles, Jesús Caluchas, qué rancia, mujer. Este año no tenemos problemas económicos con la venta de las bragas cristianas y con el disco castigano, señor. Ponles a los chicos algo con fundamento, mujer. Pues claro, claro, es que eso es lo que procede. Además, este año están forradas en dinero con la venta del merchandising. ¿Cómo no van a ponerle muchacha? Y es que eso no me lo puedo creer que le hayan... Eso es de malas anfitrionas, Madalena. Yo no me lo puedo creer. Ella dice que no y que no. Muchacha. Ella a las aceitunas les pasaba un agua para quitarles el hedor. ¡Ay, Dios! Y que el salami quitándole las dos lochas de arriba, que eran las que tenían mucho, eso estaba todo perfecto. Muchacha, muchacha, yo no me lo puedo creer, Madalena. ¿Y qué es lo que pasó? Y se lo comieron. ¿Que se lo comieron? No te lo creo. Eso les habrá... ¿Qué les pasó a los chicos? No les habrá pasado... ¿Qué les va a pasar? ¿Qué se descompusieron? Ay, mi madre del alma. Eso es los retortijones, los pobrecitos. Mira, 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 yo me quería morir. Esta precisión a pegar. Y esa cola en los baños, kilométrica. Muchacha, muchacha. Dígate tú, que el Cristo de los clavos de acero inoxidable, que también es el señor crucifisicado, tuvo que esperar en esa puerta más de 15 minutos a que esa banda formara para tocar el hino nacional y que pegará la procesión. Muchacha, muchacha, es que es para coger a Calucha, Madalena, es para coger a Calucha. Chiquito, chiquito paquete. Yo se los dije que los dían a denunciar, aparte del problema diplomático que los metió y abierto con el barranco los cochinos. Claro. Porque, claro, ellos se lo tomaron como una ofensa. Es que es una ofensa. Y, ojo, que hicieron la procesión porque el alcalde del barranco de la Laja los amenazó porque ya los muchachos habían con los manetiles pa' irse. Es normal. Pero es que eso es normal, hija mía. ¿Y qué te hace gracia ahora? Es normal que se hayan querido ir, Madalena, porque si les dan un brindis y tal. ¿Y qué quieres tú? ¿Y qué hacemos con Calucha? Yo lo que no sé es cómo diablos pudo hacer esa gente la procesión. Es que no lo entiendo. Es que si se pusieron malos, si les dieron de comer eso caducado y vencido y malos, lo de milagros, es que yo no sé cómo pudieron hacer la procesión. Pues las hicieron, pero... Muchachas, muchachas. Pero mira, también te digo. Que aquello, más que una procesión de Viernes Santo, parecía una romería. ¿Por qué? Porque íbamos pisando mierda todo el rato. ¡No, padre! Yo tuve que tirar los zapatitos que me comí de estrenado. ¿No están golonados? Que yo me sopre pa' eso. A ver, ¿esta noche traes algo al Sábado Santo? ¿Cómo es la cosa? ¿Traes algo? Esta noche, invidentemente, dulces celestiales. ¿Dulces celestiales? Vamos a ver. Está prohibido comer carne. El pescado está caro. ¿Algún problema? No, 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 no. Sí, problema ninguno. Sí, a mí me encanta, pero me refiero que qué dulces son, que qué dulces celestiales... Bueno. ¿A qué dulces celestiales te refieres? Pues esta noche, en el échale pimienta, especial del Sábado Santo, huesos de San Expedito. Huesos de San Expedito. Huesos de San Expedito, pero eso no lo hicimos ya en el especial de las ánimas benditas para los difuntos. Eso no lo hicimos ya... Muchacho, por el amor de Dios, estos son huesos de santo. No me estés rebujando las recetas, perdón. Perdón, perdón, perdón. Yo pensé que era lo mismo. Yo pensé que eso ya lo habíamos hecho. Los huesos de San Expedito es un prostre muy tradicional de la gastronomía española. Es cierto, es cierto. Que tienen su parecido con los huesos de santo solamente en su forma cilíndrica. Pero del resto no hay. Así que no haya confusión. Pero mire, mire, una cosa que se me acaba de ocurrir. ¿Y por qué son de San Expedito y no son de otro santo? Pero muchachos, ¿qué preguntas son esas orejas? ¿Qué coño es ese? Bueno, no sé, lo movería al sitio. ¿Y eso qué importa ahora? ¿Y qué más da que sean de San Expedito, de San Bernadette o de San Anastasio? ¿Es o San Crustáceo? ¿Qué más da? No, no, no. Si era por tener una información... San Expedito y punto. Vale, vale, vale. Perdona, era solamente por tener más información, por ampliar la información. Bueno, pues tú lo que tienes que saber es que San Expedito es el patrón de las causas imposibles y urgentes. Que es el protector de los militares, de la juventud, de los estudiantes, de los comerciantes y de los viajeros. Y que su día es el próximo martes 19 de abril. ¡Felicidades a todos! ¿Esto es sencillo de hacer? Sencillísimo. Esto nos lleva más de media hora. ¿Rápido? Para hacer unos ricos huesos de San Expedito necesitemos, tomen nota por favor, 250 gramos de harina, un sobrito de levadura, un huevo más la niema de un huevo, azúcar, maria brisar, aceite y azúcar en clandos. Ah, pues eso son cuatro cosas. Son cuatro cosas sencillas. ¿Qué es lo primero que hay que hacer? Lo primero que hay que hacer es pesar los 250 gramos de harina con nuestra querida presa. Y tanizadamente la echemos en un gol. Inmediatamente después, tanizadamente también, echemos el sobrito de levadura en el gol. Vale, muy bien. ¿Y ahora qué iría? Pues ahora le echemos al gol el huevo, la niema de huevo, dos cucharadas de azúcar, cinco cucharadas de maria brisar y ahora hay que revolver todo eso bien con las manos. ¿Con las manos? Sí, señor, con las manos. Con las manos. Hombre, limpias antes, invidentemente. Y eso se rebujas todo bien hasta conseguir una masa hemogénea. Oh, pues conseguir esa masa, eso puede llevar, así como lo tienes, pues 10 minutos más o menos, o llevar a 10 minutos. Por lo menos. 10 minutos. Por lo menos. Cuando nosotros creemos que ya está, hacemos una bola con la masa y la tapemos con un paño de cocina y la dejemos en reposo como una media hora pues para que la levadura haga su trabajo y estofe. Vale, ¿y cuando haya pasado la media hora, cuando haya pasado ese tiempo? Pues ahora agarremos cachos de la masa y vamos haciendo rulos. Usó gas y los cortemos a 6 centímetros de largo y les hacemos una muesca en el centro. ¿Y a ti no te parece, ño? ¿Y no te parece que te están quedando muy brutotes, como muy gruesos? Eso es así, Pelvi, eso está bien así. Vale, vale, perdona. Cuando los tengamos todos hechos, agarremos una sartén y la echemos al fuego con aceite y vamos friendo los huesitos. Miren que se hagan por todos los lados y eso en unos minuticos están. ¿Y ya está? ¿Y ya estarían? Casi. Ahora agarremos y los vamos sacando y los vamos colocando arriba de un papel absorbente para que se chupe todo el excedente de aceite. Les polvoríamos azúcar glan y ¡voló! Ya, mi madre. Son chiquitas piedras y además que rápido se hacen, ¿no? Rapidísimo, yo te dije que se hacían encima. Pero también te dije yo que eran bastotes, que eran brutotes. Mira para aquí, chiquita. Estoy diciendo que eso es así, Pelvi. ¿Cómo va a ser así? Esto es una animalada, esto no son huesos. Vamos a ver, ¿dónde has visto tú ni huesos de Santo, ni huesos de San Espedito, ni huesos? ¿Dónde has visto tú semejante cochinada de hueso? ¿Dónde has visto tú este pedazo de basturriada y brutalidad? Esto no son huesos de San Espedito, esto será otra cosa. Pues nada, serán los testículos de San Espedito. No, mujer, tampoco los testículos de San Espedito. Claro que sí. Está bueno, está bueno. Queridas amigas, amigos y amigues también, aprovechen para hacer en casa en estos días esta rica, sencilla y sabrosa receta de hueso, o lo que ustedes quieran, de San Espedito. Muy apropiada para acompañar en estos días de la pasión, la crucifixionación y el intierro del Señor. Si alguna persona está interesada en las bragas cristianas... Pero es que eres un tajul, muchacho. En las bragas cristianas, en el disco, castíganos, señor, no tienen sino que conectarme, que yo y nosotras todas de la cofradía se los hacemos llegar a cualquier rincón de archipiélago canario. Los vemos la semana que viene en Echale Pimienta. ¡Feliz Vigilia de Pascual! Bueno. ¡A lavarí, a lavarí, a lavarí! Fernando, tenemos que ensayar. Dice la Escritura que después de padecer, después de ser crucificado, al tercer día resucitó. Y por tanto, faltan escasas horas para que en todo el mundo cristiano comience a celebrarse la resurrección del Señor. Nosotros, esta noche, nos adelantamos. Por eso, vamos a escuchar en la voz de Javier Hernández, ¡Gloria! Gloria, aleluya, Padre del Cielo. A ti doy la gloria solo a ti. Dios majestuoso, rey del universo, A ti doy la gloria solo a ti. Dios majestuoso, rey del universo, A ti doy la gloria solo a ti. poderoso, por Dios, Poderoso, Tuyos son los cielos y la tierra, Tuyos son los muers y las estrellas, a ti doy la gloria solo a ti. ¡Gracias! 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 Amigos, ha sido una noche muy intensa, una noche muy fuerte. Estamos a punto de poner el punto y final al especial Sábado Santo de este año 2022. Antes de despedirnos me gustaría enviar un abrazo a todos los colectivos que conforman la Semana Santa en Canarias Que es algo que va mucho más allá de la fe, es una expresión cultural Da gusto recorrer las calles del archipiélago disfrutando de grandes tallas de la imaginería de Canarias Disfrutando de ornamentos florales que son un auténtico espectáculo que está vivo en el pueblo A todos los niños, a todos los jóvenes que siguen el programa recuerden que el mejor Dios es aquel que busca la felicidad Y recuerden también que si existe algún demonio es la desigualdad, es la injusticia, es la guerra Ahí reside el auténtico demonio Nos vemos el próximo sábado en una nueva noche de Taifa aquí en Televisión Canarias ¡Feliz Semana Santa! ¡Gracias! ¡Feliz Semana Santa! ¡Feliz Semana Santa! ¡Feliz Semana Santa! ¡Feliz Semana Santa!